Estamos de regreso con más noticias en esta noche y cientos de personas albergan en carpas improvisadas en México. Dalila Garza desde allí nos tiene el reporte. Muchas gracias, muy buenas noches. Me encuentro en la colonia Roma en unas carpas improvisadas que han puesto desde hace 12 días que pasó el sismo. En este momento hemos estado platicando con algunos familiares de personas que aún se encuentran adentro del edificio que está a menos de una cuadra de nosotros. Así que colapsó por completo. Es Ángel de 27 años de edad a quien están esperando aquí sus familiares. De hecho, esta tarde tuve la oportunidad de platicar con su papá. Él ahorita está dormido, no han ido a sus casas. Están, bueno, completamente devastados. De hecho, aquí está su prima. ¿Cuál es su nombre? Gabriela Padrón. Gabriela, cuéntanos un poquito de Ángel. ¿En qué piso estaba y qué es lo que él estaba haciendo? Él estaba en el cuarto piso, estaba laborando. Tiene 27 años, trabaja ahí. Solo sabemos que, o sea, tenemos la esperanza de que siga con vida. Han hecho, bueno, ha habido rumores de que siguen ahí, de que hay por lo menos cuatro personas con él. Todos aquí pues tenemos la esperanza de que viva, queremos ayudar. Hay muchas manos que queremos ayudar. Sin embargo, no nos dejan hacer mucho. Creemos que están pidiendo cosas innecesarias para los trabajadores, como pasta de dientes, como desodorantes. La gente que estamos aquí, algunos lo han comido, no se han bañado. O sea, creemos que es como que innecesario. Hay herramientas también, creo que las hay suficientes. Lo que necesitamos es que hagan algo, que se muevan. Queremos. Muchas gracias. Y bueno, aquí está tu mamá, precisamente, que es tía de Ángel. Señora, usted también está bastante consternada, dice, está aquí apoyando, por supuesto, a su hermano. ¿Qué es lo que usted ha visto hasta este momento? Pues, en realidad, nada. Solo nos tienen con información errónea. Bueno, pues, esperemos que esta solución, que esta situación mejore, por supuesto. Y así como Ángel, aparentemente son más de 30 personas que están adentro de ese edificio. Las autoridades continúan ahí. La lluvia no ha detenido los rescates. Así es que, bueno, pues, nosotros le vamos a mantener informado de qué es lo que sucede. Dalila Garza, Telemundo. Seguimos con...